el teteo detonando en tu radio pero feo bueno mi gente vamos directo a lo que vinimos las mujeres nos están mirando medio raro aquí pero vamos allá vamos allá chalala tú estás ready para esta vaina bueno viejo yo pensaba que estaba yo estoy mal de los nervios aquí vamos a intentarlo cuentos que algunos hombres todavía se tragan de las mujeres número uno nada más claro que sí sería un honor mío vamos a creerle ok estamos aquí nada más estado con dos el primero y tú yo creo que a han agarrado par de veces con esa vaina no guatata de verdad yo creo que sí no porque no ha sido ni una ni dos que te dice esa pendeja verdad y uno se lo cree en tu caso en el mío ha sido cierto cuatro veces coincidencia en el mismo cuento mujeres ya bájenle un ching a ese a ese a ese cuento ese cuento ya no ya está viejo y la vaina es que la regla es que el número que te den y la mucha que uno tiene el número han siguen los aspectos más y demasiado y los que conks diferentes son los muy grande Natà son Dios pero sí tú les dicen la verdad no no nunca te vamos a decir la verdad no no nunca te vamos a decir la verdad y que sea es verdad saliendo Dogs además les digo yaurs Rabia es Green or Chile por antiguero les dice regalo son 16 manito a lo menos vamos a seguir aprendiendo vamos a seguir aprendiendo la próxima la segunda es no me había sentido así con la voz de ella y el tono si estefani me dice eso olvídate porque hay que dudar y yo me inflo por dentro si me pongo grandote y así son las calladitas que son peor verdad que son la creda eso toma tiempo a decirlo tomó tiempo ya verdad que sí si ella te dice eso en you know the second date vas a decir que hay tal vez es un poco nosotros somos pendejitos de hecho si lo dicen el segundo están perdiendo mucho tiempo ya eso lo estoy esperando en el primer momento ya yo estoy dando mi capacidad si ya no te gustó no te gustó no te gustó mami no yo no pregunto si te gustó no te gustó bueno vamos a seguir te lo voy a leer cuando cuando las mujeres te lo dan muy rápido y me dicen y te dice cuando una mujer te lo da muy rápido y dicen esto nunca ha pasado antes que que pensarás de mí regularmente cubriéndose con la sábana y después te dicen hagámoslos otra vez y uno ahí pensando que anda con una monja si no las mujeres son bandidas si usted no sabe las condiciones físicas que no tiene no pero qué tú piensas cuando una mujer te dice eso todo yo me siento bien el pecho se me pone como que si soy joven así como que guau que macho de hombre que tigre soy yo yo no sabía que era así y que no sabía esa cualidad pero y uno se lo cree porque uno nunca quiere ponerse en la posición de que esta bandida cree que me va a engatusar a mí porque la perspectiva comienza cuando si tú con consigues una chica que la conseguiste como en un ser y medio bandido como en la calle como acá y anda mal vestida ya tú sabes que te está llevando una bandida pero cuando tú te consigues una chica una chica de la escuela o de papi mami o lo que sea en otro espacio diferente que es más calmado en una oficina o en la escuela y que de una aplicación de un dating app bueno bueno los tiempos han cambiado su ahora es un poquito más normalizado pero par de años atrás y tú conoces una tip en un app eso es una bandida y el mire dice bandida 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 no había garantía y había que atentar primero para asegurarse de que era fémina esa mentira cualquiera de esos códigos le digo no mamita not today no me sigue gustando el método natural el método antiguo en persona sí claro estás en el supermercado conoces a alguien en el supermercado ese es ese es mi sueño conocer a alguien supermercado oye alguien que te choque y te tuve la compra y yo oh my god el hombre de mi vida ay dios mío bueno mi gente venimos vamos a seguir desarrollando vamos a seguir desarrollando este tema cuando regresemos así que no te muevas de ahí porque esto se pone picante si sientes que estás sufriendo del gutico es porque el teteo está muy rico continuamos con el tema del día cuentos que nosotros los hombres pendejitos nos creemos de las mujeres y esto dice así número 4 cuando te dan visa para cuernavaca y ella dice fue un momento de debilidad esto nunca me pasa a mí el señor era un reconstituyente o algo por el estilo tú me conquistaste y se me bajaron los calzones no si dijeran así yo creo que fuera un poquito más aceptable tú crees porque ahí murió ya si la mujer tuya te manda para cuernavaca y tú le dices what happened to you y ella te dice bueno los calzones bajaron pero no y no podía ser nada más ¿qué tú vas a decir de ahí para allá? ¿ya te dijo lo que es? ahora dígame éxame te te cuento que fue un momento de debilidad explícame ¿dónde lo conociste? ¿bebiste? ¿en un centro de rehabilitación? sí uno quiere saber todos los detalles ¿qué fue lo que pasó? dime ¿por qué? esto y lo otro ¿es más grande que yo? ¿cómo se ve? ¿lo tiene más que yo? ¿qué pasó? qué mala costumbre ¿por qué usted quiere frustrarse la vida? ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué usted quiere saber? es que de verdad uno no quiere saber las respuestas no tienes ni que saber ¿pero qué tú piensas? ¿que los hombres son los cuernudos más o las mujeres? no las mujeres las mujeres los hombres pegan más cuerno pero las mujeres son más sofisticadas al pegar cuerno eso nunca eso nunca se ha determinado yo creo que las mujeres ponen más cuernos y no se dan cuenta son más son más tranquilas ellas ellas saben pegar cuernos eso nunca se ha determinado porque tú te fijas a la mujer que es infiel le dicen cuernú pero al hombre que es infiel no le dicen cuernú sino al que ha sido víctima de sus cuernos el hombre en ese lado está exento simplemente una víctima de las circunstancias de alguna otra mujer que se le mete a uno por los ojos pues regularmente pasa que nos obligan siempre es culpa siempre es culpa de la mujer nos obligan si ponen los cuernos o le ponen los cuernos claro que sí entonces mujeres pongan los cuernos porque todo el mundo va a ser su culpa culpable como quiera no me mires así porque es cierto vamos a cerrar este segmento antes de la vaina porque esta mujer me está soltando vainas que no van caso cerrado caso cerrado que pase el desgraciado esto no se va a transmitir en el bronze ¿verdad? en el bronze esto es mundial esto es global ¿a qué horario? el chiste para cerrar esa cláusula de cuernavaca fue un momento de debilidad dejen de decir esa vaina ya no hace mucho fue debilidad no, no, no la debilidad el elástico del panty perdió la elastidad y esa fue la que estaba débil ¿y qué pasa si alguien está sufriendo emocional? tomas una vitamina vaya al psiquiatra para cerrar vamos para cerrar entonces el número 5 cuando el hombre lo tiene chiquito y ella te dice no es el tamaño saberlo usar no es el tamaño es la moción del océano es verdad eso Stephanie no te hablas no te hablas no te hablas por favor no te hablas no te hablas no te hablas no te hablas ahora mismo yo sin querer hice así producción ¿tiene un ruler de ahí? vamos a carlos plátanos aquí porque Stephanie me está ofendiendo aquí con su voz y su tono sensual tú has dicho eso en una cita en algún momento has tenido ese no sé cómo se diría la desdicha esa experiencia esa experiencia de tener un chico que llegó con el platanito yo de verdad creo que está en the motion of the ocean oh you're being nice no soy yo tú sabes tú me estás tratando no soy yo un primo un primo di que para no perder seguidores para no perder seguidores ¿verdad? dilo como es dilo como es dime no yo pienso de verdad que todo está en la emoción del océano ¿te ha pasado a ti? ¿cómo se mueve? ¿te ha pasado a ti? que un tigre llegó y quedó corto todavía estoy esperando mi primera vez ¿qué supermercado ¿qué supermercado te ha pasado? ¿te ha pasado? ¿has estado en una situación donde has tenido que decir es la emoción de la emoción de la emoción? no la cosa es que yo estoy en una época de mi vida que ya no puedo mentir entonces si lo veo así que está muy chiquito le digo I'm sorry pero goodbye ella pide una foto primero yeah so dependiendo de la foto es que va a seguir las siguientes hay etapas hay etapas ¿a dónde te mando la foto? o sea que tú le dices yo no estoy a dieta yo no estoy a dieta ella dice que por el DM ella hace tú sabes es como como tú vas a pedir una aplicación al trabajo tú subites la aplicación está en el DM ella mira la aplicación en la aplicación ella pide fotos el resumen el resumen el crédito ¿a qué distancia tiene que tomarse la foto? pero ven acá cuando tú pides fotos tú la quieres tú agarras lo que te manden o tú quieres mira ponme la foto al lado de un objeto que yo reconozca para saber si sí porque cualquier ángulo de comparación de comparación o puede ser photoshop sí un photoshop y cualquier ángulo te puede hacer ver imprescindiblemente bacano so ella le dice hold the fork next to it y ella sabe que no pero no hay porque son chiquitos también no pero para que no sea de mentira es no photoshop ella le dice cerca del extinguidor por favor cerca del extinguidor salva afuera y ponte al lado del fire al lado del leg si tienes un neck plan ponlo lado a lado que yo quiero ver yo dejo que ellos hacen you know me submitan fotos que para ellos se sienten bien ¿cómo? dice por Snapchat aprendemos algo nuevo todos los días eso es parte de la aplicación vamos a poner todos los detalles de las nenas para que submitan sus aplicaciones a mí a mí a mí no me manden porque no a mí me llegan y eso a mí no me gusta gracias esos son los hombres que dañan el mercado para uno no porque te mandan unas ahí que tú no quieres ver y todas ahí no señores solamente si tú tienes la vaina fea y no te la han solicitado déjate mandando fotos que está dañando el mercado está dañando el mercado mi gente mi gente no fuimos de aquí ya porque falla venimos con más música aquí en el teteo no te muevas de ahí falla falla el teteo con guatata de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por latino mix dale play a tu bocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!